¿Qué es la agricultura? Esto permite apoyar los procesos sociales y económicos del país gracias a este tipo de actividades. Así que consideramos que es un proceso exitoso porque hemos visto que la gente volvió a sus tierras, que están involucrados en sus actividades agrícolas y eso es una cosa que estabiliza.